El rebaño sagrado, llegaba a la jornada 7 con 5 triunfos al hilo y con una ilusión de seguir sumando de a 3 y lo tenía tan claro que desde el silbatazo inicial salió con todo a la ofensiva, generando algunas ocasiones de gol y presionando desde la salida al equipo local, tanto así que al minuto 12, el Pocho Guzmán convertiría desde los 11 pasos para abrir el marcador Después el juego se puso bastante ríspido, pero el árbitro lo calmó con algunas tarjetas amarillas Ya en el segundo tiempo, el Pocho Guzmán mandaba el balón a las redes para hacer su doblete de la noche y así poner en ventaja al rebaño sagrado manteniendo una ventaja en el marcador en un juego que prácticamente estaba controlado Ya entrando en la recta final del partido, Gago modifica el planteamiento, saca Marín, Pocho, Piojo y Pavel Pérez El equipo se le tira muy atrás y en el 87, en una mala salida de tal Arrangel, el Mazatlán descuenta en el marcador Ya en tiempo de compensación, con una jugada que no parecía tener peligro, ya el Padilla se va recometiendo una falta que le causaría una expulsión Y de esta jugada se vinieran una serie de rebotes y a la postre el gol que igualaría el marcador Con un empate con sabor a derrota, queda darle vuelta a la página y preparar el próximo enfrentamiento este próximo martes contra los Rayos del Necaxa Te invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas, suscríbete, dale like y activa las notificaciones